Ya estamos ahí a terminar el mundial Vení, vení, contame, ¿por qué lloramos? Y ya estamos en cuarto, el final no falta nada para que termine el mundial y que va el más grande del mundo ¿Vos querés que salgamos campeones? ¡Más vale! Argentina primero y campeón ¿Por qué esas lágrimas? ¿Por quién? Por Argentina, por mi país, mi selección Gracias ¿Cómo te llamás? 12 ¿12 años? Siempre, siempre de Argentina, a morir Siempre argentino, nunca cambio Siempre argentino